¡Van en el cuerpo a cuerpo por el balón! Gallardo ¡Entra solo contra el arco! ¡La mandó a guardar desde el estacionamiento! No pensé que íbamos a llegar a esto, quedarnos sin palabras con la jornada que ha tenido el arquero Es raro, pero bueno, a veces toca fallar y vaya si ha fallado hoy Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo La verdad que todos esperábamos que el arquero hiciera algo más Pero la potencia del disparo hizo que esa pelota fuera inatajable ¡Cae otro gol!